¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog ¿Sersi qué haces? ¿Has ido a parkour? Vigila porque harta no está, ¿eh? Como te metes no, s*** Lo que os iba a decir Gente, sé que va a sonar muy loco Pero ¿cuántos likes para que me meta en la piscina? 20.000 likes Pero es que pensar que es una piscina tóxica Así que 20.000 likes, oficialmente Vale gente, pues 20.000 likes Y oficialmente me meto a la piscina tóxica A lo mejor seguramente será Porque ahora estamos en noviembre Entonces seguramente Vamos a acabar muy mal Porque está la piscina helada Si el tiempo está helado Como la piscina no va a estar helada Y encima está sucia y es tóxica Entonces 20.000 likes, por favor Bueno, no, 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 no 20.000 likes, no, 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 no No, 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 no Porque si no me va a matar ¡Sersi, para de dar saltitos! Le vamos a llamar el Don Quijote El Saltamontes El Conejo Hay que parar a Sergi Se va a meter algo Vamos, vamos a ver que pararlo Porque a ver si está tranquilo ya Sergi, para ya ¿Paras? ¿Por qué? Para ya, Sergi Para ya, porque te vas a meter un trompazo en la cara Creo que vas a romper la cara Y mi culpa no va a ser que te rompan la cabeza Mira, mira, eh Qué miedo me está dando este chico A ver si en vez de tirarme yo se va a tirar él Ya, ya, se va a caer encima Para ya, Saltamontes Paras ya Para, quédate sentado atrás ¡Sersi! ¡Estoy bien! Voy a llamar al becario porque a mí no me hace caso Se va a estar haciendo el panorís con los saltitos Ya, los saltitos El becario Porque a mí no me hace caso Y hay que estudiar Y se está haciendo tarde Y es para mañana los deberes Otra vez ¿Cómo te mates? Como te partas la cara y te la vea por la mitad Voy a reírme ¡Ay, Max! Max, tú también opinas eso Max, a ver si va a acabar mal en su Bueno, voy a llamar al becario Estos de esta casa están mal, tío ¡Max! ¡Max! Max, quédate quieto que te salto No, 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 no Sí, anda ¡Ari, quédate quieto que te salto! No, 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 no ¡Que te salto, que te salto, que me salto! ¡Max! ¡Max! Te voy a llevar a la sala Efe, 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 Max Les voy a hacer un salto desde el foso Que se van a quedar un poco y abiertas Chicas Chicas ¿Qué pasa? Venid un momento Que os voy a enseñar una cosa, ¿va? ¡Ay! Venid, va Eso que está corto Eso se no hace caso, ¿no? Ya, no Eso se hace nada A ver, vamos a ver Si va del agua ¡DEL CARDIO! ¿Qué pasa? ¿Por qué comes? Pues porque hay que alimentarse Muy sano esto ¿Quieres? Está buenísimo ¿Qué? ¿No quieres? Bueno, ¿qué quieres? Becario No hables con el agua Comiendo ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué quieres? Que me has interrumpido la merienda ¿Qué pasa? Estoy ahí está todo el rato haciendo patrón ¿Tienes que para los pies de agua? Sí, porque es que O eso le enseño A mí se me va muy bien ¿Y mira, Bea? ¿Me enseña? Sí ¡Ay! Bueno, no, no Mejor lo paramos Mejor lo paramos Mejor lo paramos Mejor lo paramos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, ahí estaba practicando Que yo hice parkour con Alex segura Bueno, ¿qué? ¿Qué hay que pararle los pies? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está Es que estoy saltarín Tía, se puede ¡SERGIE! Está ahí, está ahí ¿Qué haces? Es que se va a caer Ven, salta de aquí, salta Ven, ahí ¡Ven, eres tonto! Que la he hecho bien Ori, tú eres tonto, tío ¿Qué pasa? Que la he hecho bien Que la he hecho bien Ah, que sí Que la he hecho bien Muy bien, muy bien Muy bien planchado, eh Ah, que mamá mordido Que mamá mordido ¡Ven, cario! Vale Te hemos dicho Ah, sí, sí ¿Qué? Que te pares de pie Ah, muy bien Muy bien Becario, becario ¡Ah, que sigas viendo esto! ¡No, que no le hagas! ¡Que lo sigas viendo! ¿Eh? ¿Que lo sigas viendo? Eh, sí Eso No Ah, que no, que no Vamos a estudiar Ven Que tenemos que ver el tuyo No Ven aquí Ven aquí Becario, tío, oye, tío Becario Ven Becario, es que eres tonto, becario Es que, es que, es que Ay, es que, es que, es que Es que eres lo peor, becario Pasa, obvia Ven aquí Te la estás jugando De que me tire ¡No, no, no! Mira cómo se motini ¡Serd – Cersei! ¡Ten ahí! No sé si no te curas No sé si no te curas Salí ahí Oh, no, no, no ¡Seddy! Cersei, 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 Cersei Cersei, no, no, no ¡Seddy! Cersei, no, 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 no ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, César? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira que te he dicho que no tenía que jugar a parkour ¿Ves, chicos, por qué no hay que jugar a parkour? Porque después te haces daño Y si juegas, tienes que saber cómo lo haces O estar con alguien entrenado ¡Adi, muy mal! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago, César? ¡Agua, agua, agua! ¡Tiene agua, agua, agua! ¡Al médico, médico, por favor! Tío, es que te lo he dicho Lo tiene roto, yo creo que está roto eso ¿Te puedes levantar? No, no lo puedo mover ¿Pero te puedes levantar? Sí, con dos pies si quieres ¡Hopio, que no está harta, venga yo! ¡Venga yo, que no está harta! ¡Yo que sí, yo que sí, yo que sí! Que no lo podemos llevar al médico Porque como harta venga Cualquier minuto, cualquier hora, cualquier esto Y no nos vea que se va a asustar No podemos ir al médico A ver, yo puedo llamarlo y decir que vamos al médico Pero es que no es mi coche, que se ha llevado el coche Que se va a asustar Entonces, salido con la parkour, ¿no? El coche, entonces, ¿cómo lo hacemos? No, no lo sé Ahora que... ¡Aaah! 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 Que siga así, que muy bien, que salte por ahí, que salte por ahí, que salte por ahí, que salte por ahí, que salte por ahí He dicho que no salte, he dicho que se pare de pie delante mío Porque quería hablar con él, le quería echar la bronca antes de que pasara esto Sí, sí Pero vosotras, como sois irresponsables, seguro que lo habéis dicho Vamos, vamos a hacer parque Seguro que no sabes hacer parque ¿Es tu responsabilidad? Tú sabes que es lo peor que puedes hacerle a Selvi De decirle, tú no sabes hacer esto Pues lo va a hacer Y mira, mira si lo ha hecho Ahí lo tienes Yo lo tengo ¡Allá! No me voy a cargar de esto Y tu móvil ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde? Búscalo Lo has dejado por aquí, ¿no? Vale Voy a llamar, voy a llamar ya ¡Aaah! ¡Au, au, au! ¡Me duele, me duele! Ayúdame, por favor Que lo pueda hacer ¡Dale un poco de agua! ¡Dale un poco de agua! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Me cambio, tí, es que eres fondo! ¡Au, au, au! ¡Me duele, me duele! ¡Me, la mano, no, 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 no! ¡O, a la mano! ¡Aaah! 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 ¡O, me duele! ¡Dos, uno! ¡Para, no me grites, tío! ¡Me estás diciendo agua lleno! ¡Aaah! 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 Vamos, muy bien, muy bien, eso es, da igual, aunque grite, tú pónselo, ya va a bajar el hinchazón. Emergencias, hola, buenas, estoy hablando con emergencias, ¿no? Sí, tenemos un niño aquí accidentado, de unos 12, 13 años, se ha retornado, pero que no te mostramos. De acuerdo, el brazo de la persona es totalmente recto. Aguanta. ¿De acuerdo? Señor, 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 pero ¿es usted tonto o cómo? Porque si tiene el brazo roto, ¿cómo lo va a colocar recto? Básicamente. ¿Me doy mucho? Escuche como grita. Escuche como grita. ¿Me doy? ¿Me doy? ¿Qué es? ¿Y hay mucha cola en la espera? Esto es una vergüenza. Calla, calla un momento, a ver, calla de ahí. ¿Eh? ¿Dígame? Sí. Un baño, meter un hielo dentro. No tenemos hielo, no hay hielo. Importante que el hielo no esté en contacto con la piel. No, no se preocupe que en contacto con la piel no puede estar, que no tenemos hielo, señor. ¿Ustedes pueden coger y con la ambulancia traer hielo? No, señor, que no. ¿Se ha pensado que lo tomaba el pelo? Y es que no hay hielo, no hay coche aquí. No, no te he tocado, Cersei. Me duele, me duele para, para, Ari. ¿Sabes por qué está quemado, no? ¿Por qué sabe que está malito? ¿Por qué? Tiene un hielo, por eso estábamos aquí, quiere cuidarlo, míralo, míralo. Me está dando besos. Sí, lo quiere ayudar, solo quiere ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Ari, ¿qué hacemos? Guarda los hielos. ¿Por qué llama el servicio de ambulancia y dice que están muy ocupados, que tienen muchos... ¡Ay! Que te grita lo solo, ay, que me duele un poquito, aunque me toque algo, me duele que flipas. ¡Para, para! Lo que me estoy haciendo es solo hielo, para que no se te inflame. ¡Ah! ¡El jardinero! ¿El qué? ¡El jardinero! ¡Espera! ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, el coche, coche! ¿Qué has dicho? ¡El jardinero tiene el coche, coge a Cersei y nos vamos para el coche! ¡Ay! ¡El jardinero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ari! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me duele, me duele, me duele! Cersei, Cersei, que estamos solos, que no hace falta que finjas. ¡Serge! Cersei, que estamos solos, que no hace falta que finjas. Se lo han tragado todo. ¡Buah! ¡Qué malo hubiera sido yo si hubiera dicho... Oye, no grites tanto, ¿eh? No sé qué. Vale. ¡Au, au, au, au! ¡Me duele, me duele! Lo tengo. A ver si me va a manchar el coche de Sandris. Esperemos que no. ¡Una! ¡Dos! Y tres! Ahí, ya está. Ayuda a acomodarlo. ¡Ah! Está perfecto. ¿Estás bien? ¿Pasa estás bien? ¿Pasa estás bien? No, digo el lado. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me duele! ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡Es muy joven! ¡Ostras! ¡Aaah! 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 Sí, tío, madre mía. Si es que no da una, no da una. ¡No da una! ¡No da una! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Celsi te lo explica! ¡Celsi te lo explica! ¡Tú me la vas a pagar! ¡Es buena, eh! ¡Mira, Ari! ¡Ari, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!